Seréis la abogada del diablo. Una abogada muy buena. Romperé una lanza por Final Fantasy. Bueno, una no. ¡Muchas! Puede que Final Fantasy Spirits Within sea una de las películas más odiadas, pero para entender por qué, hay que situarse en 2001 y establecer un poquito el contexto. Final Fantasy Spirits Within fue una gran apuesta por parte del director Hironobu Sakaguchi, que es nada más y nada menos que el creador de la saga Final Fantasy. Una saga de videojuegos que es de las más exitosas y conocidas de la historia. Esto convierte a Final Fantasy en una adaptación de videojuego entre comillas, porque su historia no narra ninguna que esté relacionada con los anteriores videojuegos de Final Fantasy. Ese puede que sea uno de los primeros puntos que no le hizo ninguna gracia al público de 2001. La película contó con un presupuesto de 137 millones de dólares, de los que recaudó solamente 85 millones. ¡Un desastre! Este desastre provocó la bancarrota de Square Pictures y además la fusión de Squaresoft y Enix, dando lugar a lo que hoy conocemos como Square Enix. Como diría nuestro querido jamón, no hemos reparado en gastos. Y el casting de Final Fantasy es otro de los aspectos a tener en cuenta. Alec Baldwin, Steve Buscemi, Donald Sutherland, James Woods y la grandísima Ming Na como la estelar protagonista de la que hablaremos más tarde. Querida u odiada, Final Fantasy es y será una película recordada por haber sido el primer intento de representar humanos de manera fotorrealista a través de ordenador. Un mérito que no le sirvió de mucho en su momento. A continuación voy a hablaros de lo que supuso Final Fantasy en términos técnicos para que quizá así veáis la película con otros ojos. Curiosamente, en 2001 la película se convirtió en el hazmerreír del momento. Aunque técnicamente estaba haciendo historia, se le acusó de no poner el empeño suficiente. Un equivalente a lo que hoy podría ser Cats, aunque para mí no hay nada más lejos de la realidad. Cientos de artistas trabajaron para hacer posible la visión de Hironobu. Y no solo animadores y modeladores digitales, sino también ilustradores digitales. Todos y cada uno de los fondos de Final Fantasy están creados a mano por grandiosos artistas. Cada horizonte que veáis es una obra digital. En la película se utilizó una técnica que se conoce como Motion Capture o Captura de Movimiento o también llamada Mo-Cup. Pero ellos tuvieron que lidiar con una versión primitiva de esta técnica. Con una carga de trabajo mucho mayor que en la actualidad. Ya que en muchas ocasiones las expresiones faciales y el movimiento debía ser animado a mano frame by frame. Otro de los conceptos que adaptaron en la película fue el render. Que podría resumirse como la imagen final de todos los elementos digitales unidos. En esta película la cantidad de datos para el render era tan grande que tuvieron que hacer el render por partes y unirlo después en postproducción. La cantidad de trabajo que supone solamente eso hace que me explote la cabeza. Esta gente se merece un monumento. La música de Elliot Goldenthal es otro de los éxitos de la película. Responsable de bandas sonoras como la de Alien 3, Demolition Man, Entrevista con el vampiro o Batman Forever, entre otras. Creó uno de los temas principales más icónicos para una adaptación de videojuegos y no la más icónica. Además de crear junto a Hironobu uno de los créditos finales más épicos y espectaculares de la ciencia ficción. Si nos separamos de la técnica y pasamos a la literatura, la creatividad y la narrativa de la película, también hay muchas otras cosas que destacar. Empezando por lo poco habitual que es encontrar una película de ciencia ficción con un universo tan rico y profundo como el de Final Fantasy. Una película post-apocalíptica con la hipótesis de Gaia creada por James Lovelock como núcleo central de la misma. Lo que ofrece una base bastante sólida en una película de ciencia ficción más allá de estar matando alienígenas. En el centro de esta historia tenemos a Aki. Ahora que vivimos en unos tiempos donde se promueve el empoderamiento femenino, podemos echar la vista atrás y ver el personaje de Aki como el ejemplo perfecto de una protagonista femenina que no necesita la validación de nadie. Y donde sus propios méritos, preparación e inteligencia le han llevado a donde está. No necesita demostrar nada, es una líder y así se muestra en la película. Podríamos aprender unas cuantas cosas de este trabajo en cuanto a tratamiento de personajes. Puede que algunos consideren esta película como algo banal o como una adaptación de videojuego para adolescentes, pero creo firmemente que Final Fantasy es una historia mucho más adulta y profunda de lo que se cree. Además de ser todo un disfrute para los aficionados a la ciencia ficción que muchas veces están relegados a ver películas que se reducen a lo más sencillo posible. Un género para mi gusto maltratado en el cine en los últimos años y que en la literatura es uno de los más vastos que podéis encontrar y que desde entonces ha encontrado pocos aliados entre los que podrían estar James Cameron, Christopher Nolan o Villeneuve. Quizá por adelantarse a su tiempo, quizá porque el fandom en su momento no la entendió o no la aceptó, quizá porque no se conocía muy bien el trabajo que hicieron esas personas que sudaron sangre. Muchos son los factores que pudieron hacer fracasar a Final Fantasy, pero aquí estaré yo para defenderla, para disfrutarla como lo que es para mí. Una auténtica joya. El futuro puede albergar esperanza para películas como Final Fantasy, porque tenemos a Hideo Kojima, el creador de videojuegos que puede ser el único capaz de tomar el relevo en este tipo de películas. Death Stranding sin duda ha sido una transformación en el mundo de los videojuegos y quizá un paso intermedio para lo que la desarrolladora Kojima Productions quiere lograr, pasar de los videojuegos al cine en no mucho tiempo. Por mi parte estaré encantada de ver un nuevo capítulo en este sentido, de ver una nueva Final Fantasy y, como siempre, de disfrutarla muchísimo. Ya sabéis que si te ha gustado el video y no estás suscrito a mi canal, puedes hacerlo que es gratis y me ayudas muchísimo. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.